Estamos aquí en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. Una institución muy importante de esta región, en el municipio de La Paz, que tiene nueve carreras distintas para apoyar a jóvenes de esta región del Estado de México. Porque además vienen de varios municipios, vienen de aquí, de La Paz, de Chicoloapan, de Ixtapaluca, de Timoraguacán, de Nezahualcóyotl, vienen también de Valle de Chalco, de Chalco, de toda esta región. Y hoy estamos entregando este nuevo edificio, que está aquí atrás, con nuevas aulas. Estamos ampliando las instalaciones, con un taller para ingenierías industriales y para también el uso de energías renovables y promover el uso de energías renovables en las nuevas generaciones. Esto es parte de la inversión que hacemos para seguir creciendo la infraestructura educativa del Estado de México. Y en especial para apoyar a la educación superior, que nos permite darle mejores oportunidades a los jóvenes de prepararse y de salir adelante y de tener una mejor oportunidad de desarrollo y de crecimiento.